Mi libro se llama El Señor de los Anillos y lo ha compuesto J.R.R. Tolkien. Primer capítulo, Los Hobbies. Este libro trata principalmente de los hobbies y el lector descubrirá en su página mucho del carácter y algo de la historia de este pueblo. Podrá encontrarse más información en los extractos del libro, Rago, de la frontera del oeste, ya que han sido publicados con el título El Hobbies. El relato tuvo su origen en los primeros capítulos del libro. En el mundo entero, y que el título Historia de una idea y una buena vuelta, pues contaba el viaje de Bilbo hacia el este y la vuelta a Ventura que más tarde enredaría a todos los hobbies y los importantes acontecimientos que aquí se relatan.